Muy buenos días a todo Radio Laguna, todo el canal, el diario de esta amplia región. Quiero dejarles un saludo en este día a través de este medio. Gracias Freddy y tu equipo de trabajo por habernos recibido todo este año. Y dejar este saludo y el augurio de paz, de felicidad y el mensaje navideño sigue siendo el mismo. Gloria a Dios en las alturas y a la tierra paz y buena voluntad a la gente que ama a Dios. Fue un año realmente muy duro, muy difícil, donde teníamos que aprender cosas nuevas. En nuestro caso, usar los Zoom, las videollamadas, todos los medios para contener a los fieles, a tanta gente necesitada. Pero a la vez dar gracias a Dios por el año que está transcurriendo. Decirle a aquellos que tuvieron que lamentar pérdidas queridas de seres amados, que hay consuelo en Dios. Dice la palabra que el que cree no muere eternamente, sino ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo decía, una cosa hago, ciertamente me extiendo hacia adelante y dejo atrás lo que pasó. Así que un desafío, terminando este año, sabiendo que Cristo vino a traer paz al mundo. Y él promete que la paz que él trae no es comparable con ninguna paz. Que en esta noche buena, cuando levantes tu copa, puedas dar gracias a Dios por tener vida. Podamos dar gracias a Dios porque él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Podamos dar gracias a Dios porque él murió por el pecador y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y también pedirle que el año que viene nos encuentren más unidos, más dedicados a obedecerle. Tener vidas entregadas y como dice el Evangelio, consagradas a Dios. Los abrazo, los bendigo y que tengan realmente unas felices fiestas.